Música Para hacer el punto vareta yo voy a partir de ya unas 5 vueltitas de medio punto que ya hicimos en otro video tutorial, en otro mini video tutorial pueden ir a buscarlo, seguro se los dejo el link por acá arriba vamos a hacer el punto vareta van a ver que este tiene esta altura, el punto de vareta va a tener aproximadamente esta altura para hacer el punto vareta, el primer punto de acá lo vamos a tener que tejer con cadenas para que nos de la altura de una vareta en este caso para la vareta yo lo que tejo es hicimos antes una sola cadena para tejer el medio punto dos puntos para hacer la media vareta en este caso como es vareta entera vamos a hacer tres puntos de levante entonces uno, dos y tres acá no vamos a tejer porque ya vamos a usar estas tres cadenas como la primera vareta ¿si? entonces nos vamos a este segundo de acá ¿cómo vamos a hacer la vareta? hacemos una lazada ¿si? pasamos por adentro del punto sacamos y nos quedan tres como en la media vareta pero esta vez no vamos a cerrar todas juntas sino que hacemos otra lazada y cerramos dos y hacemos otra lazada y cerramos dos más y así podemos ver que nos quedan de la misma altura vamos a hacerlo un poquito más cerca agarramos el lado hacemos una lazada pasamos hacemos otra lazada ¿si? pasamos de nuevo sacamos dos y sacamos dos ¿si? vamos de nuevo lazada pasamos sacamos lazada y sacamos por dos y lazada y sacamos por dos ¿ven como nos queda? vamos a terminar toda la vuelta ¿si? lazada pasamos lazada sacamos nos quedan tres cerramos dos y cerramos dos así vamos a ir tejiendo toda la vuelta como pueden ver es un poquito más alta que la media vareta ¿si? si no se acuerdan yo ahora les dejo por acá un link a como hacer la media vareta también se los voy a dejar seguro en la cajita de abajo en la descripción del video y ahí ya hicimos toda la vuelta de vareta nos falta la última ¿si? y vamos a contar cuántas tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y recuerden que yo les dije que este grupo de cadenas se contaba como otra vareta entonces tenemos 10 que es igual a la cantidad de cadenas base con lo que empezamos damos vuelta el tejido para hacer otra vuelta vamos a hacer las tres varetas de levante 1 2 3 y ahora vamos a comenzar a hacer de nuevo la cadena lazada pasamos cerramos 2 y cerramos 2 lazada pasamos lazada nuevamente y la sacamos queda 3 sacamos 2 y cerramos 2 ¿si? vamos a terminar la vuelta para ver como quedan 2 vueltas de este punto yo lo estoy tejiendo ahora rápido para que vean ahora fíjense que la cadena va a quedar bien tejida abajo queda prolija bueno espero que les haya gustado ¿si? que lo usen cualquier duda saben que pueden dejar un comentario abajo tienen links en la cajita de descripción para ver las otras partes del tutorial básico los espero después en un próximo video con otro punto básico hasta luego ¡Gracias!